Muy buenas amiguetes y ferdetes, sí, y ferdetes. Esta es la primera parte de cómo configurar vuestro servidor. Sí, vuestro servidao. Ya que llevo ya muchos servidores en la espalda, he conocido a mucha gente, y de todos ellos me han aportado conocimientos. Sí, pues, yo lo que voy a hacer es lo que yo no he encontrado en ningún sitio, y es explicar paso a paso qué es cada opción que sale en el menú de Host Settings. ¿Qué quiere decir eso? Si lo subo o lo bajo, ¿qué efectos tiene? Si lo activo, ¿qué se activa? Esto es información importante. Si quieres hostear, si quieres saber qué pasa, qué está pasando, te recomiendo que lo veas. Si quieres la segunda parte, si la primera ha sido de utilidad, dadle a like, suscribiros, para ver cuándo sale la segunda, si es que sale. ¿De qué depende de que salga la segunda? De que esta os haya gustado, o al menos os haya servido. Si no os ha servido, pues ya está. Pon aquí, a tomar por culo, vete, claro. Pero si os ha servido, demostradlo. ¡Que vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Pues bueno, empezaremos por la parte inferior izquierda. Exacto, donde hay el nivel de dificultad y todo lo que le sigue. Nivel de dificultad. Este seteo solo sirve para los dinos que salen en el mapa. Exacto, para sus niveles. Si lo pones en 0,2, saldrán niveles bajos. Si lo pones a 1, saldrán más altos. Pero si luego pulsas en donde está el 1, puedes escribir una unidad que tú quieras. Por ejemplo, 1000. Luego saldrán niveles de la hostia. Activar chat de voz global. Si esto no lo tienes activado, ¿vale? Cuando tú mandas un mensaje a la peña por el chat del juego, pues no lo verá ni Dios. ¿Vale? Por lo tanto, esto siempre activado. Enable proximity text chat. Esto, si lo tienes activado, es una puta mierda. Porque solo vas a poder ver lo que escribe la gente si está cerca de ti. Exacto. Si tú estás en una punta del mapa y el otro en otra y escribes, hola, cabrón. Pues no verá nada. ¿Ok? Por lo tanto, esto desactivado. Notificar salida de jugador. Esto siempre activado. Esto sirve más que nada para controlar a la gente. ¿Vale? En servidores sobre todo PvP. Si es que quieres tener controlada la peña que entra, que sale y ver sus sub cuentas que usan. Notificar unión de jugador. Esto siempre está activado por defecto. Dejadlo así. Porque es lo mismo que lo otro, que lo anterior. También ves cuando entra el tío. Por ejemplo, si sale Jaimito y luego entra Jaimote y pasa esto durante cuatro días. Y siempre que sale Jaimito entra Jaimote, pues significa que sub cuentas. ¿Vale? Más que nada es esto. Para controlar a la gente. Admin Logins. Esto solo sirve para... Si tú estás teclando algún comando, como admin que eres, pues te saldrá reflejado en el chat global de la gente. ¿Vale? Por ejemplo, quiero spanear un dino. Sumo, petardón, tal, igual, igual. Pues al que le des enter lo verán. Activar mirilla para ver el puntero. Para activar la mirilla. Esto es fácil. Forzar no HUD. Esto lo que hace es que no ves en pantalla tus cosas. Cuando quieres entrar en el menú, no sale nada. ¿Vale? Por lo tanto esto es desactivarlo. A no ser que queréis hacer un server súper loco. Disable Loot Create. Esto es importante. Esto es importante tenerlo activado. Esto lo que te está diciendo es desactivar que bajan los rayos para que te de cosas. Más que nada por el lag. ¿Vale? Si sois poca peña podéis tenerlo desactivado. Pero si sois muchos, lo mejor es tenerlo desactivado. ¿Vale? Porque si no os dará un lag de la hostia. Permitir uso de tercera persona. Tenerlo activado. Total. Pero una cosa os digo. Que si lo tenéis activado en PVP. Esto da ventaja a los que saben los truquitos de tener tercera persona. Exacto. Modo extremo. ¿Qué es modo extremo? Como el Call of Duty. Agachaos. No, no. Modo extremo significa que tú cuando mueres. Vuelves a empezar desde el nivel cero. Sí. Vale. Sí que es extremo. Es muy extremo. Yo esto desactivado. Lo tengo. Modo PVE. Pues lo que significa hacer el server solo modo PVE. Disable Free and Free. Esto es fácil. Esto te desactiva que a tu colega le puedas pegar una hostia. Sobre todo si estás en PVP. ¿Ok? Si estás en PVP. ¿Quieres hacer un server PVP? No quieres que cuando estás con tu colega allí jugando que te pegue una hostia y te haga daño. Pues activalo. Ver localización de jugadores. Esto es fácil. Esto te sale tú donde estás en el mapa. Esto está bien activarlo. Sin descargas de tributo. Esto significa que si tú lo tienes activado lo que hará será que la gente que haya ido a las cuevas a coger los artefactos. ¿Vale? No puedan invocar desde los monolitos a los monstruitos. No survival download. No item download. Y no dino download. Esto solo sirve para que si tú estás desde tu servidor a... Desde tu propio servidor en un jugador y entres en otro servidor, por ejemplo, a uno privado, al mío, por ejemplo. Pues que te puedas traspasar tus personajes o no. Maximum difficulty. Esto sirve para poder subir al nivel 105. Que por el culo te la hinco. Exacto. Sirve para eso. Ok. Pues bueno. Hasta aquí lo que sería la parte inferior izquierda. Bueno. Seguimos. Daño de criaturas, daño de personaje y daño a estructuras funciona de la siguiente manera. Si lo subes, efectivamente, harás más daño. Las criaturas te harán más daño. Y a las estructuras les harás mucho más daño. Si lo bajas, todo el contrario. Esto es fácil. Resistencia del jugador. Esta es tu resistencia. La resistencia del jugador es el topor. Eso que te van dando palos y te quedas inconsciente. Pues esta es tu resistencia. Pues esta es tu resistencia. ¿Vale? Si lo subes, tendrás más. Si lo bajas, tendrás menos. Lo mismo pasa con la resistencia de criaturas. Y resistencia de estructuras. Si tú lo subes, ¿vale? Las estructuras tendrán más resistencia. Serán más fuertes. Si lo bajas, pues no. Multiplicador de XP. Multiplicador de experiencia. Si lo subes a Sago, pues muy fácil. Cogerás una piedra y subirás seis niveles. Si lo bajas, será más difícil. Velocidad de Doma. Es la velocidad de Tameo. Si lo subes, más rápido. Si lo bajas, más lento. Pero también puedes pulsar donde está el 1. Y una vez allí, pues pones 100. Luego solo en mirar el Dino, ya estará temeado. Estructur Damage Repair Codown. Esto es lo que la estructura se deteriora. El tiempo en deteriorarse. ¿Vale? Si lo bajas, el tiempo de deterioro será bajo. Pero si lo subes, el tiempo de deterioro, pues será alto. Dino Turret Damage. Esto es el daño que causan las torretas a los dinosaurios. Como más alto, más daño hacen. Como menos, pues menos hacen de daño. Dino Harvesting Damage. Os lo pondré en un ejemplo. Pongamos por el caso que tenemos este seteo así como está. Vamos con un trike. Un árbol. Y si en un árbol necesitas una hostia con este seteo. ¿Vale? Una hostia para derribar el árbol. Pues, si tú bajas el seteo, vas a necesitar dos hostias. Para derribar el árbol. Como más bajo el dinosaurio a la vegetación que hay en el mapa, le hará menos daño. Como más alto, más daño hará a la vegetación. Vegetación, piedras, etc. Cantidad de recursos. Vale. Esto es la cantidad de recursos que coges. Como está ahora en uno, pues coges una piedra y te coge uno. Si lo subes a dos, cogerá una piedra, pero cogerá dos. Pues, imagínate, si lo subes a quince, darle con un pico a una piedra. De solo un pico te saldrá tanta materia que ya no te podrás ni mover. Exacto. Como más lo subas, más recursos te dará cada cosa. Como menos, pues menos. Pérdida de agua. Si lo bajas, tu personaje no tendrá tanta sed. Pérdida de alimentos. Si lo bajas, tu personaje no tendrá tanta hambre. Pérdida de alimentos en criaturas. Esto significa que todas las criaturas, tanto tuyas como las salvajes, es la velocidad en que perderán la comida. Como más alto, más rápido perderá su alimento. Y más rápido tendrá hambre. Esto está bien para si quieres tamear. Así irá más rápido el pedido de comer. Pero, por otro lado, tendrás el problema y es que tus dinosaurios tendrán más hambre. ¿Ok? Pérdida de energía. Pérdida de energía es tu rayo. Lo que cuando andas o corres, lo que te baja y te cansas. Esto es fácil. Si lo subes, tendrás menos energía. Si lo bajas, te cansarás menos. Recuperación de salud y recuperación de vida de criaturas es lo mismo. Lo único que recuperación de salud es la salud de tu personaje. Y la vida de criaturas es la de tus criaturas. ¿Qué pasa en eso? Es que cuando tú has comido y bebido lo suficiente para que se te restaure tu vida, ¿vale? Si lo subes mucho, no tardarás nada en tener la vida a tope una vez tengas la opción de restaurar tu salud, ¿vale? Y lo mismo por lo de las criaturas. Player Harvesting Damage. Esto es lo mismo que el Dino Harvesting Damage. Que si tú, tu jugador, necesita pegar dos puños a un árbol para derribarlo, si lo subes, solo con un puño lo derribarás. Si lo bajas, necesitarás 40 puños para derribarlo. El Dino Harvesting Damage. Al final del llenar de abajo, la Junta Harvesting Damage. Para mi enlace, necesitarás su habitación. Para mi enlace, necesitarás el momento en alemán. Gracias por ver el video. 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 Gracias.